A mi me gustan las blancas y las morenas Mi tierra, al fin y al cabo brazas tu mismo fogón Mi corazón relincha, brinca y palpita Cuando miro a las turistas dorándose con el sol A mi me gustan las blancas bien elegantes Allí no queda nada que comentar Pero hay gorditas que tienen fuego encendido Le ponen calor al nido en noche de tempestad A mi me gusta respetar a las mujeres Si son ajenas recuerdo aquel mandamiento Pero hay algunas que visten provocaciones Que hablan con insinuaciones que paran hasta el pensamiento A mi me gustan sin disimular el amor Sea como sea porque me sobran placeres Por el momento ando limpien del cielo Ay cuando tenga dinero me lloverán las mujeres A mi me gustan no importa la edad que tenga De quince a treinta su orden majestad Y las que van entre cuarenta pa'lante Y mientras que el cuerpo aguante no falta la voluntad A mi me gusta la inocente campesina No es exigente ni vive con vanidad Pero no puedo hacerme el indiferente Cuando me encuentro en ambiente con chicas de la ciudad A mi me gusta cantar pero me despido Amigas mías no olviden a este coplero Tengo que irme pero pronto volveré Como después del verano regresan los aguaceros